La República Dominicana aparece como uno de los países que presentaron mayores reducción de la pobreza monetaria en los últimos años, junto a Chile, a Panamá y a Uruguay. En ese tenor, la pobreza general del país pasó de 39,7% en el año 2012 a 23% al cierre del 2018, lo que equivale a que aproximadamente más de un millón y medio de dominicanos lograron salir del umbral de la pobreza en los últimos seis años. Hola a todos, gracias por acompañarnos, recordarle compartir con sus amistades este programa donde hacemos denuncia día a día, invitar a sus amistades a que nos sigan a través de YouTube, esto es New York es otra cosa, periodismo de alto nivel, sin compromiso más que con la verdad, orientando a la población en todos los órdenes. Para que no le cuenten, tome nuestro link, está apareciendo en algunas respuestas, tome el link, cópielo, envíelo a sus amigos, mientras más personas reciben la información, pues más personas van a estar más claras a la hora de salir a votar en las elecciones venideras y evitar que nos sigan acorralando y que perdamos el país. Recuerden, recuerden, es muy fácil, se suscriben, cuando entren a YouTube se suscriben y le dan a la campanita y cada vez que nosotros subamos un material informativo por aquí, usted va a recibir una notificación informándole que hay un cambio en la página. Gracias, gracias por acompañarnos. Quiero pasar revista hoy a una serie de acontecimientos que yo no entiendo, pero voy a tratar de explicarlo y espero que ustedes lo entiendan más que yo. Hay una máxima que dice, no hay nadie tan malo que no tenga algo de bueno. Es el caso de Joaquín Balaguer, con mil defectos, pero no era ladrón, no dejó herencia económica, no le hacía caso a chismes, ni recibía desgaste por culpa de funcionarios. Es decir, Joaquín Balaguer no se echaba vaina por nadie. El desgaste de Danilo Medina obedece a diversas razones y una de ellas descansa en mantener a un procurador que miente. Miente tanto, que el día que diga una verdad, nadie la va a creer. No solo miente de forma reiterativa, sino que es arrogante, atrevido y persecutor. De un atrevido y persecutor no se puede dudar nada. Ese tipo, el procurador general de la república, Jean Alain Rodríguez, es capaz de practicar un atentado en contra de Marino Zapete. De producirse un hecho similar, el país se encendería y Danilo Medina podría no llegar al mes de agosto en la presidencia de la república. Traigo este tema a colación, porque a raíz de que Marino sería llevado a la corte y que lo mandaron para otro día al juicio, al día siguiente rodó una bola de que le habían tiroteado el vehículo e incluso que lo habían agredido. Y Marino Zapete debió salir en las redes sociales a desmentir esa bola que se puso a rodar en un momento que el procurador ha sido desmantelado y ha demostrado, Libra por Libra, ser tan hablador como Danilo Medina. Siempre se dijo que Danilo Medina no es mala gente, que cuando era secretario de la presidencia resolvía problemas, que memorizaba nombres y apellidos de peledeístas y que siempre estaba dispuesto a servir. Inclusive llegó a cultivar, dicen muchos, buenas relaciones personales con líderes y dirigentes políticos de otras organizaciones. Pero de buenas a primeras, este mismo personaje, Danilo Medina, parece que se le metió el mismo diablo entre los huesos y en la lengua. Lo que de él estamos viendo es que su actitud antinación es la de un mismo demonio, lleno de raíces de amargura y de soberbia, misma que le arropa de forma tal que ni él mismo se conoce. El jefe de estado ha cometido errores al dar luz verde a la corrupción y a la impunidad. ¿Pero cuál corrupción? Es que hablar en términos genéricos es siempre peligroso. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes tienen de corrupción en el estado dominicano? ¿Dónde están? A mí me gustaría que, y se lo he pedido a ellos, si tienen casos concretos que lo señalen, porque se habla de que República Dominicana es un puente de droga. Pero si vamos a eso, los Estados Unidos es una avenida de 10 carriles de destino para esa misma droga. Apoderándose de los poderes públicos y finalmente imponiendo a un candidato presidencial que no ha arrancado ni va a arrancar. Y peor aún, fue el mismo Danilo Medina que lo etiquetó como el penco. Un penco salea, diría yo, que lo tiene todo menos humildad. Porque le asquea que los pobres le toquen cuando realmente la pobreza de él es tan grande que no tiene siquiera visión de futuro ni una brújula que le muestre el camino que persigue. Y esa metida de pata del penco y el hablador es lo que hace que a veces la adulonería del entorno generen ceguera y provocan que los jefes de Estado se separen de la realidad. situación que es la que hoy carcome la figura de Danilo Medina, del penco Castillo y de toda la cúpula del PLD y del gobierno que miran a los dominicanos como una manada de lombrices de tierra. Yo estoy sumamente claro en que es su objetivo hacer vaticinio sobre los resultados de las elecciones de mayo. Pero me luce que Gonzalo Castillo quedaría en un famélico tercer lugar, aunque en él se inviertan los millones de chanflín sacados del Estado de los préstamos y en el peor de los casos del narco, como se comenta por lo bajo. De lo que sí estamos claros es que solo un fraude descomunal de la propia Junta Central Electoral invertiría la expresión electoral de la población, lo que nos expone a una crisis política de consecuencias impredecibles es una aventura peligrosa y que no entenderían ni los guardias panzones de nuestro país. Un paso en falso de la Junta Central Electoral no solo se llevará el gobierno del PLD, sino que producirá un caos de consecuencias inimaginables por la lucha de intereses no solamente interna, sino externa, con actores ocultos a los que se les ha vendido gatos por liebre. Aparte de la saturación que del PLD tiene todo el pueblo dominicano, el que ha pagado un alto precio, fruto de la política de robo y corrupción que adornan a ese grupo, con Danilo Medina, Jean Alain Rodríguez, Leonel Fernández y Gonzalo Castillo a la cabeza, más el espíritu maromero de Miguel Vargas Maldonado, Luis Abinader, Quique Antún, Hipólito Mejía y otras hierbas aromáticas de la política vernácula dominicana. Nuestra nación camina como barco sin capitán. No hay firmeza en ninguno de los políticos que vemos en campaña hoy. Lo que estamos observando es lo que se llama un juego de ruleta rusa, en el cual el gran muerto será el pueblo dominicano. Tal es el caso que entre las cosas que no entiendo es la alianza que hizo el PRM con Leonel Fernández a nivel senatorial porque si las senadurías se ganan con mayoría simple y el PRM obtuvo esa mayoría en casi todas las provincias desde el mismo día en que se formalizó la división del PLD, qué necesidad había de concederle al León 12 candidaturas senatoriales si la lógica dice que tiene la posibilidad por sí solo de controlar el Senado. Todo dice que para dejar al danilismo sin senadores. Una jugada mamona con pincelada de babosada, esto sin pensar en el desastre que ya vemos a distancia con el voto del dominicano en el exterior, que no se sabe qué ruta tomará sabiendo que dos millones de haitianos tienen cédula y en el exterior el PLD difícilmente gane sabiéndose que el dominicano del exterior es el que está pagando más caro el capricho de los ladrones metidos a políticos tanto del gobierno como de la oposición. No podemos olvidar que a pesar de tener un negro pasado en lo que Administración Pública se trata, Leónel Fernández empieza a aparecer en las encuestas en segundo lugar. Recordemos que en 1996 Leónel Fernández le quitó el segundo lugar al finado Jacinto Peinado, candidato de la entonces oficialista Partido Reformista Social Cristiano y finalmente derrotó en segunda vuelta al doctor José Francisco Peña Gómez, un astro de la política nacional del siglo XX, quien a pesar de su pataleo y denuncias en la seca y la meca, no logró nada y Leónel nos dio cianuro con retama llevándonos a un hoyo negro del que no hemos podido levantarnos y hoy emerge como una figura potable amparado por Luis Abinader y las rábulas políticas dominicanas, añadiendole a esto una población dominicana que está más dormida que las momias de Guanajuato, que es mucho decir. Sabiendo que Leónel es un encantador de serpientes y un mago de la fábula, me pregunto a mí mismo, pensando en el futuro de mi patria, ¿qué será cuando Fernández supere escollos y recorra el país con la capacidad de comunicación y de persuasión que conocemos? Hace tiempo que estoy pregonando por un voto de castigo contra los mismos dinosaurios, ustedes lo saben, todos ustedes lo saben, pero sabiendo que lo que prima es la juca, el picapollo, los 500 pesos y una fundita de mala muerte, no puedo negar que si las elecciones se celebraran hoy y con un pueblo jarto del PLD y sin una claridad mental sólida, más un periodismo alienado, mercantilizado y arrabalizado, es seguro que ganaría Luis Abinader. Pero los comicios son en mayo, y en un país tan cambiante y bipolar, nadie puede cantar victoria, sabiendo que el PRM y el PLD se han confabulado para hacer préstamos sobre préstamos y ese dinero finalmente lo destinan en campaña para seguir montado en la ñoña. Porque aunque ustedes no lo crean, hay políticos en la oposición que le va mejor abajo que llegando al palacio. Este arroz con mango que observo también me permite analizar sin pasión que Leonel está en el corazón de los PLDistas y podría aglutinarlos en una eventual segunda vuelta, dejando como un cascarón vacío a Danilo y al comité político del PLD. Este planteamiento que le acabo de hablar ahora se lo hice hace unos días al candidato Ramfis Tomínguez Trujillo, quien me dispensó con una llamada para saludarme. Lo que yo aproveché para externarle a Ramfis mi parecer con relación a su futuro político para el 20 y el 24, exponiéndole que él tenía que asumir el control de la oposición para forzar a una segunda vuelta, sacándole el máximo a sus seguidores, pero que debe ser más franco, más honesto y más directo en lo que a política dominicana se refiere. En esa llamada le manifesté a Ramfis Tomínguez Trujillo que él no tenía la malicia de los políticos dominicanos y que tenía que recurrir a diablitos que no han sido tomados en cuenta en nuestro país para que junto a él les roben el tridente al mismo diablo que se divide el pastel entre el PLD, el PRD, el PRM y el PRSC. en una trampa extraña con la salida a medias de Leonel de su guarida. Por más vuelta que le doy a mi cabeza, no logro entender el por qué el PRM se precipitó en escoger al tramposo hablador de Danilo Medina y a Gonzalo Elpenco Castillo como sus adversarios, lo que lo expone a quedarse sin moral para demandar una alianza con los gobernistas en el hipotético caso de que la competencia sea con Leonel Fernández en una segunda vuelta electoral con todo. Yo no sé cómo con todos los acuerdos de aposento que en estos últimos días hemos visto y donde la traición sobre traición han jugado su mejor papel, yo no sé en qué estarían pensando la gente del PRM. si se da una segunda vuelta entre Luis y Leonel Fernández estaríamos viéndolo nunca visto en el escenario político nacional a dos candidatos presidenciales que simultáneamente son aliados a nivel senatorial. Por más cesera que le doy a este efecto los números no me cuadran. Por ningún lado el panorama dominicano está raro en ese tenor y mientras ese caso me calcina el cerebro veo un enfriamiento muy fuerte en la batalla que debe imprimir desde su parcela Ramfis Tomínguez Trujillo con todo y la jugada sucia de un sector del PNBC con todo y que lo vienen traicionando desde que decidió internarse en el país de todas formas a la política dominicana le falta un poco de sazón picante pero este arroz con yuca yo no lo estoy entendiendo yo espero que usted si entienda lo que yo le acabo de exponer pero que también entienda que ha llegado el momento de tomar conciencia no de venir a las redes a estar escribiendo lo que le parece y a estar exponiendo cosas sin pensarlo lo que está en juego es el país lo que está en juego es el futuro de la nación lo que está en juego es el futuro de la niñez lo que está en juego es el futuro de la ancianidad lo que está en juego es la patria misma la bandera el escudo el himno lo que está en juego es la geografía dominicana nosotros nosotros estamos invadidos no solamente por los haitianos estamos invadidos por puertorriqueños por salvadoreños perdón por peruanos por mexicanos estamos invadidos hasta por musulmanes gente de todas partes del mundo se están metiendo a la república dominicana y nosotros cada día más pobre y con menos terreno en nuestro propio territorio se está vendiendo la tierra a extranjeros en la república dominicana se están vendiendo las casas lo último que se está haciendo es que la alta burocracia haitiana está comprando no solamente tierra dominicana sino apartamentos casas uno por uno y nos van sacando y nos van sacando y nos van sacando y en esto usted no ve a ningún político de oposición hablar sin embargo en las redes sociales se nos va el tiempo en decir que Marino Zapete es anti haitiano que Juan Bolívar Díaz es anti haitiano olvídese de esa gente olvídese de esa gente lo que tenemos que enfocarnos es en salvar el país en sacar los dinosaurios y si hay un quítate que te tumbo esa gente que no ha estado clara con la patria se le pasa por un pelotón y a Dios lombrice a Dios no se desenfoquen comienzan a buscar la historia a leer que pasó que estamos repitiendo que pasó en los tiempos de Lilí cuando le hizo los préstamos a la Improvén hasta donde estaba la corrupción en los tiempos de Lilís hasta donde estaba la corrupción en los tiempos de Horacio Vásquez hasta donde estaba la corrupción en los tiempos de Ramón Cáceres hacia donde se dirigía el país cuando tumbaron a Juan Bosch cual fue la realidad que vivió García Godoy cual fue la realidad que vivió Balaguer en los primeros años del 66 buscar los discursos de Juan Bosch buscar los discursos de Peña Gómez buscar los discursos de Joaquín Balaguer buscar los discursos de la historia de la gente de la revolución de abril lo que pasó en el 16 lo que pasó en el 61 lo que pasó en el 65 no ponernos a discutir por discutir como si fuéramos papagayos olvídense si Marino Zapete pro haitiano él tendrá todo su derecho y la historia lo juzgará al igual que a Juan Bolívar y a la Feble y a la Salazar y a mí y a cualquiera que sea la historia lo de nosotros debe ser salvar el país entender que estos políticos se apandillaron para acabar con todo y lo están logrando mientras nosotros estamos por otro güey se lo decía yo a Ranfi por teléfono le dije presidente asuma su rol usted debe ser el hombre que debe llevar la batuta de la oposición y trabajar para el 24 porque el presidente que salga en esta selección aún sea Gonzalo Castillo lo que le espera es candela pura hay demasiados problemas dinero que se le deben a los chinos dinero que se le deben a los rusos dinero que se le deben a los gringos y el país anda manga por hombro usted es responsable de que todos no se pierda y de la única manera que las cosas de la patria no se pierden es si usted despierta de ese sueño malévolo que lo carcome igual que la mayoría de dominicanos que están pensando solo con el estómago y de la patria y de la patria